Hasta los propios militantes morenos desaprueban la gestión de Otoniel Segovia Martínez en la presidencia municipal de Otonpeblanco y sus yerros como el que el mercado nuevo en la capital del estado no se esté construyendo por falta de oficio político y 60 millones de pesos que estén en el limbo o apunte de desaparecer por el hecho que locatarios no se pongan de acuerdo con el alcalde para la remodelación de este sitio. Tenemos una ciudad con muchos baches, con mucho descuido urbano, es mucha la demanda social, no ha sido muy claro y muy transparente, yo te lo digo con toda sinceridad, el por qué no se está ejecutando, algo no nos están diciendo, pero sí se ha perdido ese recurso y esas cosas no deben pasar, debe haber una coordinación social con el pueblo, con los locatarios para que se pueda realmente realizar la obra y ejecutar el recurso. Lo que ha sido demandado por los locatarios es que el gobierno municipal y el estatal no han dado clara información acerca de qué es lo que está pasando, de por qué hay cierta información que no se filtra, no baja y por ello es que simplemente dijeron no lo vamos a hacer, no hubo esa coordinación, no hubo esa negociación por parte sobre todo del gobierno municipal, del gobierno estatal. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha orillado a regidores a culpar al alcalde de esta falta de oficio político con los locatarios y otros más han defendido al alcalde que aún se tiene hasta el mes de diciembre para poder hacer esta obra en la que se autorizaron 60 millones de pesos, pero que no se ha logrado hacer nada en el inicio de esta obra para Notivisión Juan Pablo Hernández.